... el fútbol femenino a cargo de los profesores Lorenzo Akepelti y Adriano Magrani Juegos Lili Juegos sobre Patines a cargo de los profesores Jureja Patines y la comisión del Juegos el último lugar de la final Juegos sobre Sérpid a cargo de los profesores María Cancillo Cancillo Frías y Mónica Bocerris todas estas minas en la que se les llaman para la reunión y para la visita para los profesores